¡Hola a todos chicos! Aquí yo, YoS12, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, ya tenemos nuevo videito para el canal, es miércoles, y ¿saben qué significa? Es video de combo crossover, chicos. La verdad, este personaje que les voy a mostrar, le tengo... No sé, me da mucha curiosidad. ¿Por qué muchachos? Como ya lo vieron en el título, en esta ocasión vamos a analizar, igual, otro miembro de Baki. Ya lo sé chicos, me estoy emocionando con los de Baki. Pero terminando esto, ahora sí, con estos personajes de Baki, vamos a hacer una votación para ver de quién va a ser los próximos combos crossover de una nueva serie. Ok, ok. Y pues bueno, en esta ocasión ¿quién tocó? Goki Shibukawa, aquí está. Este personaje me llama bastante, bastante la atención. ¿Por qué? Porque es dentro de lo que cabe el más normal en la serie de Baki. Es bajito, delgado, ya tiene algunos años encima, me parece que tiene más de 100 años, si no mal recuerdo. Y pues Goki Shibukawa es maestro de varios artes, tanto de Aikido, de Jiu Jitsu y de este, ¿cómo se llama? Ay, esta cosa que yo también llegué a estudiar de niño, ¿cómo se llamaba? El, el Judo. Estos artes marciales son muy interesantes. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, estos artes marciales no se enfocan en la fuerza bruta, se enfocan en usar las fuerzas del rival, su tamaño, su peso, contra él. Y se los digo porque alguna ocasión, como se los dije, yo alguna vez de adolescente llegué a practicar el Judo, me facilitó muchas cosas. Pero la verdad, el, el, este, el Aikido me tomó por sorpresa. Alguna vez en un combate que hicimos, un chico de la mitad de mi peso, un poco, mucho más bajo que yo, de un solo golpe me hizo trizas, o sea, me, me noqueó, me, me mandó al suelo. Y por eso me llama tanto la atención este, este Goki Shibukawa, porque me recuerda mucho a esa época. Y bueno, pues ahora sí, sin más relleno, vamos a ver quién va a ser en esta ocasión el elegido para este combo. Y qué, qué mejor para ecualizar energía o para el robo de energía, que son los Bates de giro izquierdo. Y vamos a usar en esta ocasión a este, nuestro poderoso Salamandra de cristal. ¿Por qué a Salamandra? Porque tiene dos modos de juego, chicos. Vamos a quitarle el level chip. Tiene el modo de 10 alas. A ver, déjame ver si la cámara me ayuda. ¿Me ayudas, camarita? Gracias. Déjate. Eso. Tiene el modo de 10 alas. ¿Esto para qué es? Para ecualizar más fácil energía, porque en sí no roba energía. Lo que hace es ecualizar. Ahora sí, ¿qué significa ecualizar? Igualar la velocidad. Y pues, por lo regular, el driver es lo que te hace fuerte, ¿no? Que te da medio giro, un giro extra. Y pues así es como gana. Realmente todos los Bates de giro izquierdo son prácticamente de resistencia. Y obviamente el cambio de alas, que va de 10 a 5. Déjenme ver si puedo. Ah, déjate. Eso. A 5. Este, el modo de 5 alas, yo lo recomiendo mucho para Bates de su mismo giro, de giro izquierdo. Porque así, pues, como que no tiene tantos puntos de contacto, así que es menos probable que te hagan un Burst Finish. Pero para los de giro derecho, ya saben, las 10 alas es lo ideal. Además que realmente todos usamos a Salamandra, a Gates Favney y a todos esos Bates de giro izquierdo. De resistencia, la verdad, la verdad. Y no va a faltar el que me diga, ah, yo siempre lo uso en ataque. No es cierto, eso ni tú te lo crees, brother, pero bueno. Y, ¿con qué disco lo vamos a usar? Vamos a usar Polish. Saben que este disco Polish me encanta, porque es un disco ligero, sí. Pero, pues, aquí ya te ahorraste el Proof. Porque, vean, es exactamente redondo. Entonces, esto es como un disco normal, pero con el Proof integrado. Tal vez no tenga tanto peso, pero, pues, el peso no es tan importante en esto del robo de energía o de ecualización. Hay que absorber, ahora sí, todos los golpes que te manda el rival y para poder aguantar más que él. Entonces, pues, el peso no es, es importante, sí. Pero en esta ocasión no es tan, tan importante, ahora sí, en esta clase de combos. Así que Polish es una buena opción. Además, saben que este disco me encanta y yo lo uso muy, muy seguido. También tenemos otro, otro driver igual, poco usado. ¿Y cuál es, chicos? Es este. Es, a ver, camarita, ayúdame. Es Rise. ¿Por qué Rise? Si se pronuncia así, creo que sí, no recuerdo. Ya saben que aquí solo hablamos dos idiomas, español y mal español. Y a veces medio guarro, pero punto y aparte. Rise. ¿Por qué Rise? Porque este también es un driver que quedó muy, muy sobrevalorado. Ahora sí pasó sin pena ni gloria. Y ya saben que en este canal me gusta sacar piezas que no se ven tan seguido en el meta. Que pueden dar algunas sorpresas. ¿Y por qué les digo que puede dar sorpresas? Porque aparte de que tiene su punta afilada. Esto, al momento de balancearse, no pierde tanto equilibrio. Entonces, es perfecto para la ecualización de energía o incluso el robo de energía. ¿Ven? Ahora sí quedaría bailando sobre su propio eje. Y no tiene tanto desbalance. Vamos a armarlo. A ver qué tal queda. Ahora, la cámara no me está ayudando. ¿Qué pasó, camarita? Vamos a ver. Rise, polish y salamandra. Vean, tiene buenos dientes. No son los mejores, pero son bastante, bastante buenos. Y la verdad, les digo, chicos, este, aunque lo lances con la mano. Un hand spin, creo que así se le llama. Vean, vamos a ver cómo se mantiene. O sea, es bastante equilibrado el combo. Vean, lo lancé con la mano y se quedó perfectamente equilibrado. Ya se está balanceando un poco. Vamos a ver. Escuchan cómo rosa. Esta es la parte de rise que me gusta. Y vean, queda semiparadito. Ya nada más con un toque y cae. Entonces, esto es lo que me llama la atención de este combo. Que sirve muy bien para el robo de energía. Así que, ¿qué les parece si vamos a checarlo? Vamos a ver al Instagram. A ver qué combo vamos a usar. Cierto, este, este, de, de Ur Nightmare. Este combo me llama la atención. ¿Por qué? Tenemos un bonito Oreggis con cero cross. Y Cueck. ¿Qué es Cueck? Bueno, es la de esta que tiene como desequilibrio. Así como que igual brinca. Me gusta el combo. Me gusta bastante. De hecho, Nightmare, te rifaste con este combo. La verdad, se ve chido. Y dice que su debilidad son los de giro izquierdo. Y los veis de, de ataque. De mucho ataque. Pero, ¿qué te parece, brother? Si le damos un plus a tu combo. La verdad, no tengo la Cueck. Ahí es a Dash. Ni Cueck normal, ni Cueck Dash. Me parece que la tengo en, en Hasbro. Pero, pues, no podemos combinar Hasbro y Takara. Lo saben. Pero, ¿qué te parece si a tu combo le damos un pequeño, un pequeño, este, power up? ¿Vale? Así que, ¿qué te parece si lo vamos a usar así? Oreggis, igual, level chip. Con cero cross. Por eso, cero cross. A huevo, a huevo. Sí, sí, sí. Muy buen combo. Con la Cueck Dash. ¿Por qué con esta, chicos? Me parece que esta, la Cueck, es de, más de ataque. ¿Qué? Pero es ataque como aleatorio. Como que puede brincar. Como que puede agarrar velocidad. Y con Cueck, siento que le puede ir mucho mejor. Aparte de que ya saben que este es un driver un poquito difícil de controlar. En el ámbito de que si tiras a máximo velocidad, se va a las fosas luego, luego. Entonces, este, este driver en específico, hay que tirarlo a velocidad media. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar a ser un buen patrón de flor. Y sacar de balance al V que esté en medio. Sea de giro izquierdo o de derecho. Ya sabemos que si jugamos un V de ataque contra uno de giro izquierdo. Es sacarlo del estadio rápido. Ok. Entonces, ¿qué les parece si vamos a hacer las batallitas de estos dos chiquitines? ¿Y cómo se llama tu pequeño combo? El hora-hora. ¡Ah! ¡Como yo-yo! ¡Perfecto! Entonces, vamos a aventar a Goki Shibukawa. El maestro Shibukawa. Contra el hora-hora. Así que, ¡vamos allá! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!